Nos encontramos hace ya varios días con una denuncia por parte de los trabajadores que nos convocaron a una asamblea en el sector de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional de Río Gallegos, donde con mucha preocupación los trabajadores que vienen sosteniendo esa terapia nos comunicaron de un cambio de orgánica, si se quiere, por parte del hospital donde se quiere transformar a la terapia intensiva, donde necesitan un montón de cuidados los pacientes que están llegando ahí, ni más ni menos que nuestros niños de Santa Cruz hacer solo un soporte o un lugar de paso para esos chicos que vienen con alguna problemática en especial. La verdad que nosotros vemos como organización una preocupación muy grande porque no se está llevando adelante ninguna política de salud no solo para dar salud a la población como corresponde, sino también una política de salud a lo que tiene que ver con traer profesionales para que vengan y podamos tener una terapia intensiva como Santa Cruz se merece. La verdad que para nosotros es muy preocupante, no solo por la reasignación del personal que se está haciendo sin consentimiento como le estipula nuestro convenio colectivo de trabajo, sino que también es esto de ir en detrimento de la salud de los santacruceños y en un sector tan especial, tan sensible para nuestra comunidad que son nuestros niños. Hoy nos vemos que esa terapia no está funcionando, no por los trabajadores, porque son los que están cumpliendo y funcionan y los que están sosteniendo esa terapia con tres pacientes crónicos ahí adentro, sino que por las malas políticas de gestión, las malas políticas para atraer personal a la provincia, como venimos denunciando hace mucho tiempo desde ATE, y también esto de no tener presupuesto asignado a la hora de ampliarla. Nosotros tenemos que estar pensando ya en ampliar esas unidades de terapia intensiva. Hoy nos encontramos que Caleta Olivia tiene una terapia intensiva con menos camas que Río Gallego y con más profesionales. Eso debería estar funcionando. Digo, acá en Río Gallego una estructura mucho más grande para contener los pacientes de la provincia. Digo, y a nosotros lo que queríamos que sepa nuestra comunidad es esto, la denuncia nuestra y la preocupación que tenemos también, porque somos habitantes de Santa Cruz y tenemos chicos también. Reynoso, vos mencionás que deja de ser una terapia para ser un soporte. ¿Qué pasa con los pequeños que son internados o que ingresan en esta terapia en este momento? Hoy lo que están haciendo es estabilizando a los pacientes y derivándolos. O sea, volvemos a esto de ocupar muchísimo el avión sanitario y no la contención que este hospital debería dar siendo clase 8. Es derivarlo a los centros especializados, que es Buenos Aires, mediante el avión sanitario. Nosotros hicimos una estadística donde el año pasado se registraron 70 ingresos a esa terapia, de los cuales fueron derivados la mayoría de esos casos, por no contar muchas veces con los profesionales que deberíamos tener. fueron derivados y nosotros estamos calculando que alrededor de 400 mil pesos sale cada vuelo sanitario, sin contar los viáticos de los profesionales, por supuesto, ni tampoco las internaciones allá. Entonces digo, tampoco es una cuestión de presupuesto. Me parece que es una cuestión de mala gestión y mala administración de los recursos de la provincia, de lo cual nosotros venimos a denunciar. Y hoy en día nosotros Santa Cruz tiene las dos aviones que se utilizaban para los vuelos sanitarios, paradas, porque no se repararon, y estamos contratando otros servicios, dos servicios, que uno es de Río Grande, donde está a mil dólares la ola de vuelo. Digo, muchísimos más caros, no sale a los santacruceños. Lo que están haciendo ahora, lo que están gestionando ahora con esto de las contrataciones de otros vuelos sanitarios y de desguazar la terapia intensiva, y deberíamos poner los recursos en poder darle la salud como corresponde. Gracias.